Hola amigos soy Bersec, ex, y en esta oportunidad quisiera extender un enorme agradecimiento, a todos ustedes por apoyar el canal con sus visitas, y comentarios, así también por haber aceptado ser nuestros amigos en facebook, y gracias a ello haber pasado de los 100 suscriptores, muchas gracias nuevamente, aprovecho además para comentarles, ya que se hacen muy a menudo videos especiales, en agradecimiento por su apoyo, en esta oportunidad desearía hacer un duelo, utilizando las dos últimas barajas de cartas de Yu-Gi-Oh, la primera es el deck del dragón negro, y la segunda es la baraja sin clon extremo, sin embargo, no seré yo quien esté en este duelo, sino que ustedes serán los protagonistas de este, así que aquellos que decidan participar, por favor pueden avisarme mediante la caja de comentarios de este video, o en el facebook del canal, dejaré un tiempo de 7 días para recibir a todos aquellos que quieran participar, al término del tiempo dejaré un sorteo, para saber quienes serán los elegidos para el duelo, y también se sortearán los mazos a elegir en el video, los demás no se deben preocupar, ya que formarán parte del público, y además se elegirá un presentador, y juez para el duelo, y se elegirá también a 3 comentaristas para este duelo, así que todos ustedes podrán participar en el, bueno eso sería todo amigos, muchas gracias por prestarme su valioso tiempo al escuchar este aviso, y muchas gracias por ver este video, se despide su amigo, Persec, ex. Persec, ex. Persec, ex.